A partir del 14 de abril, Domingo de Ramos y hasta el Domingo 21, Globovisión se une a la feligresía en las actividades conmemorativas a la Semana Mayor. Con transmisiones en vivo a lo largo de nuestra programación, participa a través del hashtag numeral Semana Santa por GV, cobertura especial Semana Santa 2019 por Globovisión.